San Pablo nos dice enfrentar a los romanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos, ya es hora de que se despierten del sueño, despiértense. Le recuerdo la historia de una mamá que estaba tratando de despertar a su hijo. Dijo, ¡Jaimito, despiértate! Estoy con el libro de la misa, ¡despiértate! Todos sabemos cómo es verdad, mañana es en la escuela de nuevo. ¡Jaimito, despiértate! ¡Vamos a la misa! ¡Vamos a la misa, despiértate! ¡Jaimito, despiértate! ¡Vamos a la misa ya! ¡Ay, mamá! ¿Tenemos que irnos a la misa? ¡Dame una razón, mamá! ¿Por la cual tengo que ir a la misa hoy? ¿Cómo le respondió su mamá? ¡Jaimito! Porque eres el sacerdote y la gente te está esperando. Ese es el mensaje de la aventura de hoy. ¡Despiértense! ¡Despiértense! ¡Viene el Señor! Así que todos los que están despertados, despiértense. Y lo que estamos celebrando, en el abierto, estamos celebrando las tres venidas de Cristo. Las tres venidas de Cristo. ¿Cuánto vino por primera vez? En el december, hace dos mil años, la primera venida de Cristo. Dijimos tres veces. ¿Cuánto va a venir de nuevo? ¿Qué es lo que dice una misa? Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá de nuevo. Cristo vendrá de nuevo. ¿Cuánto? Al final de los tiempos, al juicio final. Otra venida de Cristo. Así que nosotros estamos viviendo entre esa venida de Cristo hace dos mil años y la venida de Cristo en el futuro. Cuando viene en la gloria, en la que es el juicio final. Y la tercera venida de Cristo, despiértense hoy en día. ¿Cómo viene hoy en día a nosotros? En la misa, en su palabra, y en la eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo, y en los demás. En la cara de cada persona que está aquí, viene Cristo. Despiértense. ¿Reconocen la cara de Cristo en los demás? Cada vez, no recordamos. Antes de los 1960, cuando la misa estaba en latín. ¿Recordamos cuando la misa, cuando celebramos la misa en latín? Esa se llamaba la misa tridentina. Y la misa tridentina, antes de los 1960, nosotros siempre tocábamos las campanitas. ¿Cuándo tocábamos las campanitas en la misa? Cuando el Padre levantó la hostia y el cáliz. ¿Por qué? Porque él estaba hablando en latín. En el latín. Tenía su espalda hacia nosotros, hablando latín. Así que nosotros no pudimos ver lo que estaba pasando. Pero cuando él levantó la hostia arriba de la cabeza, ¿qué hicimos nosotros? Tocamos las campanitas para herdar a la gente. Despiértense. Y así nosotros estábamos orando a los rosarios o haciendo cualquier cosa delante de la misa, jugando en nuestro celular. Honestamente, no, ¿verdad? Pero así, entonces, fue como decir, ya, despiértense. Despiértense, despiértense para ver la presencia de Cristo en la misa. ¿Saben por qué? Si ya no tocamos las campanitas en la misa, después de los 1960, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, Cristo está presente en la palabra y en la Eucaristía, en la hostia y en el cáliz, en el cuerpo y los años de Cristo. ¿Pero saben qué? Si vamos a tocar las campanitas para señalar la presencia de Cristo, ¿cuándo es que vamos a tocar las campanitas? Cuando entra la primera persona en la iglesia, ¿me explico? Cuando entra la primera persona en la iglesia, Cristo está presente. ¿Me explico? No solamente cuando vemos a la hostia, es por eso que ya no tocamos las campanitas en la misa, porque Cristo está presente. Estamos preparándonos para la medida de Santa Claus, es por eso que tenemos estas, ¿cómo se llaman? ¿Cascabeles? Las cascabeles, cuando viene Santa Claus, que es la primera cosa que escuchamos en el techo, pues después de los velados, escuchamos los cascabeles. Es una señal de que ya llegó Santa Claus, ¿me explico? Que los cascabeles tienen para nosotros un recuerdo de cómo es que Cristo está presente en todos. Si vamos a beber los cascabeles, las campanitas en la misa, no será solamente cuando vemos a la hostia, porque Cristo está presente. ¿Me explico? Cristo está presente en cada persona aquí. Cristo está presente en todos, pero en todos. Despiérdense para ver eso, para ver conocer la presencia de Cristo en cada persona. Hermanas y hermanos, una gente que si realmente, si nos despertamos, si nos damos cuenta de la presencia de Cristo en cada persona, hay dos cosas que vamos a hacer. San Pablo nos dice que vamos a vivir como hijos e hijas de la luz. ¿Escuchamos bien la segunda lectura de hoy? Si realmente creemos que Cristo está en cada persona, vamos a portarnos como hijos e hijas de la luz, dejando por un lado las obras de la oscuridad, y siendo hijos e hijas de la luz, porque Cristo está aquí. La segunda cosa, si vamos a ser hijos e hijas de la luz, la segunda cosa, vamos a vivir en paz. ¿Qué significa vivir en paz? ¿Sabemos de dónde viene esa palabra paz? En español viene una voz griega, que quiere decir abotonar. Abotonar, como los botones. Llevas botones en coer. ¿Sí? Botones. ¿Qué hacen los botones? Con un botón, tomamos una pieza de tela, y otra pieza de tela, y ¿qué hacemos con un botón? Las abotonamos, las conectamos. Así somos cuando vivimos en la paz. Cuando no estamos viviendo en la paz, así estamos viviendo. ¿Les explico? Peleándonos el uno con el otro. Cuando vivimos en la paz, vivimos abotonados, todos el uno con el otro. Despiértense. Ahora, conocer que Cristo está en todos los demás, habrá que vivir en paz con ellos, abotonados con ellos. Como nos dice Isaías, también en el ejemplo de hoy. Isaías nos dice, cuando nosotros nos despertamos, para que el Señor está llegando a este otro mundo, en la presencia de todos los demás. ¿Cómo es que vamos a vivir? Vamos a vivir en paz. ¿Qué vamos a hacer con nuestras espadas? Ya no vamos a necesitar nuestras espadas. Las vamos a usar de otra manera. Por ejemplo, como en nuestras granjas. ¿Me explico? Para cultivar la tierra, vamos a usar nuestras espadas, no para matar a otras personas, sino para matar cosas. Piensen en eso por un momento. En lugar de usar tus palabras para matar a otras personas, para dañar a otras personas, usan tus palabras para otras cosas. Así que, hermanos y hermanos, la red es grande. Cristo está aquí. En el abierto se le da la tres venidas de Cristo. Hace dos mil años en los que seca. Al fin de los tiempos, en el piso final, pero también la tesoura de Cristo, hoy en día, en su palabra, en la Eucaristía, pero también en los demás. Y si ahora está presente en los demás, dos cosas que hacen, vivir como hijos, e ir con la luz, y vivir en paz. Apotonados en uno, al otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!